Déjenos ir con tu espada, defiéndonos. Lárguense, ahorita llaman 911. Este es el 9 de la parte. ¿A la que la van a llevar vas a hacer? Yo estoy con 10. No se ve. ¿Sí? No se han haciendo nada, nada más están ahí sentados. Malo, malo, eso va. Malo es odiar, señora. Eso es malo. La señora está insultando a los muchachos. No se quieren salir. Pues que se retiren nada más. Se vayan a abrazar allá al hotel o a la calle. Hay tanto jardín que ya hizo aquí el gobernador. Y quieren estar aquí adentro de la casa de Dios. Esto es sacro. ¿Por qué? Sí, es propiedad privada y no queremos que estén ellos aquí en este lugar de la casa del señor. Entonces ellos sí pueden entrar aquí a hacer sus actos inmorales. Si no se ha aprobado la ley, yo soy deprovida y no se ha aprobado. Hemos estado luchando con el resto. Esto es de Satanás, el sexto mandamiento, la formicación. Aún no se ha aprobado la ley para que sean libres de hacer actos sucios aquí en el templo. Veniendo tanto jardín, me parece que ni son mexicanos. Han de ser migrantes. No son de aquí. Vienen de otros países depravados a enseñar inmoralidad a la juventud de aquí. Y aquí está uno que se dice ser Carmelita y también nos está defendiendo. Que pueden acceder y hacer lo que quieran aquí, que no hay ningún problema. Estamos aquí en los escalones, bueno, sentados fuera de la iglesia, en los alrededores del patio. Estoy con mi pareja, estamos abrazados. Creo que no es ningún acto inmoral. Y la señora nos está ofendiendo.